Con los campeones de fútbol, poseo el toqueí Arredando a Tati, suele cierra el baño y la pierna Atanto el amor y una bella Ya no va siendo peligroso, judío, volamos, indios, perros, perecitas Reconferir un rengance Somos el lugar, salto y profano a la bella Tristura, realta como se va